El Pemex se convirtió en poderosa empresa mexicana que privilegió a sus empleados e hizo millonarios a líderes y funcionarios pero ahora está en franca agonía Hablando de cosas tristes hoy la agencia Cuadratín destaca el rompimiento de Rubén Figueroa Esmutni con el alcalde Evodio Velázquez Aguirre acusándolo de entregarle posiciones en el ayuntamiento a la delincuencia organizada protegiendo a un grupo Indicó agencia Cuadratín que Figueroa Esmutni en su cuenta de Twitter escribió que Evodio vendió la plaza de Acapulco a la delincuencia organizada prefirió dinero para él en lugar de darle orden y paz a los acapulqueños ¿Por qué? El tuit de Rubén Figueroa Esmutni publicado a las 3 horas por 24 minutos de la tarde de este jueves desata un fuerte choque entre el aspirante del PRI a la alcaldía y el actual alcalde del PRD En Facebook Figueroa Esmutni amplía sus señalamientos diciendo El puerto de Acapulco está inmerso en una escalada de violencia atípica y que tiene una sola explicación El alcalde Evodio Velázquez vendió la plaza a uno de los principales grupos de delincuentes que operan en el puerto y les entregó posiciones en el ayuntamiento como consecuencia natural ya perdió el control de mando de la policía municipal y los operativos cuando los hacen son light para la foto pero no se resuelve nada Desgraciadamente Evodio prefirió tener dinero en la bolsa en lugar de la responsabilidad de brindar seguridad a los acapulqueños Por lo visto los de la agencia Cuadratín no tienen miedo de informar Se confirman versiones de que Evodio Velázquez ya está en la mira de Gobernación Federal y la Marina que investigan hasta debajo de las piedras pudiendo darse unas sorpresas y obligan al alcalde a solicitar licencia Tendrá salvación el entusiasta pero desbocado alcalde que mareado con el poder y soberbio no escucha consejos y por eso se tropieza Felipe Victoria agradece que me sigan en Facebook y Youtube compartiendo el mensaje pero ya lo saben no lo digan